Ya voló la golondrina Esta vez no volverá Porque no quiero que vuelva Quiero que me deje en paz Le di todo mi cariño Ya no podía darle más Le cayó mal mi pobreza Pero ahora que se aleja Por mí que se vaya al mar ¿Para qué quiero que vuelva? Si yo sigo siendo igual Sigo hundido en mi pobreza Para mi bien o mi mal Ojalá y que nunca vuelva Para no mirarla más Ojalá y vuele muy lejos Como toda golondrina Al otro lado del mar Música ¿Para qué quiero que vuelva? Si yo sigo siendo igual Sigo hundido en mi pobreza Para mi bien o mi mal Ojalá y que nunca vuelva Para no mirarla más Ojalá y vuele muy lejos Como toda golondrina Como toda golondrina Al otro lado del mar Diabolo La golondrina Minha 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 Ojalá y Villan Ojalá y la mar Ojalá y la mar Sonido Kuros